Al menos es viernes Seguirá guachupé Aguante escaso aporte Lo acabo fácilmente Y es que todo funciona al revés A veces pierdo la certeza siempre Olvido como perder Está claro este juego fiel Y es tan poco real como siempre Y sé que esta semana es primera Y nunca es tarde Para encontrar el viejo placer De quemar el tiempo antes de castigarte De saber de nada y poder decir Pensarte que todo el mundo es el espielito Y que suelo también saber Que al menos es viernes Ya lo sabes Al menos es viernes Si no puedo quedarme pegado al techo Nunca tuve claro ni a mi deber Cuando tenga todo voy a superarte Para ver qué hacemos con tanta fe Y es que está claro este juego fiel Y es tan poco real como siempre Y sé que esta semana es primera Y nunca es tarde Para encontrar el viejo placer De quemar el tiempo antes de castigarte De quemar el tiempo antes de castigarte De quemar el tiempo antes de castigarte Y que suelo también saber Al menos es viernes Y acá no es viernes Al menos es viernes Al menos es viernes ¡Es sencillo! Al menos es viernes Al menos es viernes